Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, durante las actividades realizadas en este último mes, solo en pocas ofreció declaraciones a los medios de comunicación y al público en general, como lo hizo en la provincia San Juan de la Maguana el pasado domingo. Con el foco de atención en el accionar del gobierno en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, la labor del mandatario se ha limitado en la inauguración de ampliación de varias avenidas en el municipio de Santo Domingo Este, además de unos viajes hacia Navarrete y el antes mencionado San Juan de la Maguana. Las primeras declaraciones del mandatario durante este mes fueron el 3 de marzo cuando garantizó que para finales de junio próximo, el 80% de la población hábil para vacunarse ya estará inoculada. Esa promesa parecerá dilatarse ya que varios centros de vacunación suspendieron sus jornadas por diversas razones, eso sumado al hecho de que durante el fin de semana solamente se aplicó la dosis a 15.000 personas, lo que da la sensación de que las vacunas se están agotando, aunque no hay una versión oficial del gobierno. Luego, el 8 de marzo, Abinader entregó la medalla al mérito a 14 mujeres destacadas en diversas áreas de la vida nacional, durante un acto en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. En esa actividad, el jefe de Estado enfatizó que se encargará de igualar los salarios de hombres y mujeres, además de avanzar en términos de prevención de la mortalidad materna. No habrá en nuestro país salario diferente por trabajo de igual valor, acabaremos con las brechas tecnológicas y digitales de género, con la violencia contra las mujeres en todas sus formas, nos ocuparemos de que no sea una gran preocupación la mortalidad materna, que desaparezcan los embarazos en adolescentes, que las madres cabezas de familia tengan acceso a viviendas dignas, así lo dijo el mandatario. Antes de sus viajes de fin de semana, Abinader dio el primer palazo para iniciar los trabajos de ampliación de la avenida ecológica, que comprende desde la avenida 30 de junio en la ciudad de Juan Bosch, hasta el puerto multimodal Caucedo. También inició los trabajos de ampliación de las avenidas Coronel Fernández Domínguez en San Isidro y La Ípica, y allí no hizo uso de la palabra en el estrado y tampoco respondió preguntas de los periodistas. A mediados de la semana pasada, Josefa Castillo, designada por el presidente Luis Abinader como superintendente de seguros, aseguró que la nómina de esa institución ha aumentado de 22 a 26 millones de pesos con las nuevas designaciones que ha realizado y porque tenía que nombrar a su gente. Yo he aumentado la nómina porque yo tengo que nombrar, pero lo he hecho con todas las calidades porque nosotros fuimos recursos humanos durante el periodo 2000-2004 y hemos hecho nombramientos puntuales, pero hemos preparado nuestro personal para hacer desvinculación y sustitución, y eso se evidencia porque inteligentemente ustedes pueden ver que el resultado ha sido positivo, no ha habido problemas de efectividad. Así lo dijo Castillo al participar en el almuerzo del grupo Corripio, donde también precisó que desde su entrada a la institución se han cancelado unos 300 empleados de cerca de 640 que encontraron en nómina. A raíz de estos pronunciamientos, la funcionaria fue duramente atacada en las redes sociales, pero el presidente de la república se ha mantenido al margen de realizar algún tipo de declaración, pese a la insistencia de los medios de comunicación. Hay una reducción en el ritmo de declaraciones de Abinader, quien solo en el mes de enero habló en al menos unas 14 ocasiones a los medios de comunicación, entre alocuciones, rueda de prensa, actos de inauguración, presentación de proyectos, entre otros, mientras también encabezaba las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura para designar a los cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional y ratificar a Francisco Ortega como juez de la Suprema Corte de Justicia. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.